Ve con tus bebés Ándale ¿Te vas a tomar toda su leche? Güera, te están esperando Te pareces a Renata Güera, en vez de tomarte toda la leche porque no les das leche a tus bebés Güera Ustedes de que me pedía The happy conclusion to this story Three little cats all home ¿Quieres privacidad? Vaya A buena hora, pinche güera Yo creía, yo creía